El relleno de la ciudad de Cojimíes Más allá de 20 metros de altura. Ahí se compactan no solo fieros y concreto, sino historias de vida, recuerdos y esperanzas destrozadas. En la ciudad los trabajos de demolición y remoción de escombros van a ritmo acelerado. Levantando polvo, las máquinas transforman varios enteros en terrenos baldíos esperando un mejor futuro. Tras demoler las edificaciones caídas, los bulldozers van bajando los edificios todavía de pie, pero con daños estructurales. Este proceso es más lento, requiere de la autorización de los dueños que pueden o no aceptar la opinión de los ingenieros. Algunos edificios todavía tienen un futuro incierto. Es el caso, por ejemplo, de la alcaldía, inocupada desde el 16 de abril. A su lado, la plaza grande está rodeada de espacios vacíos, reemplazando comercios, casas y farmacias caídas. Hasta la iglesia principal ha cedido frente al embate de la naturaleza. Son a menudo los mismos pobladores que llevan a cabo el proceso de demolición. De algo hay que trabajar en una ciudad turística que ha perdido el 95% de sus 50 hoteles y hostales. El malecón ha sido devastado. Del desastre solo quedan las paredes azules de una piscina, como recuerdo de mejores tiempos. En Pedernales, los damnificados han sido agrupados en cuatro campamentos oficiales. En este, una carpa grande sirve como lugar de distracción para niños y de tienda de donde se distribuye la ayuda humanitaria recibida. Viviendo en Carpas, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, más de 150 personas están ahí, en el calor de la costa. Si bien parte de la población se ha desplazado en otras regiones en busca de trabajo, muchos han decidido quedarse y reconstruir su ciudad. No por nada se llama este campamento Nueva Esperanza. Eric Sansón, Pedernales, Radio Francia Internacional, con el drone de José Lujaramillo.